Lo primero es el posicionamiento y la necesidad de la búsqueda transfronteriza y que en esta búsqueda generemos los mecanismos diplomáticos y articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con los pueblos que hacen parte del órgano de interlocución con las organizaciones que hacen parte del órgano de interlocución con los pueblos indígenas y el movimiento indígena que son claves para poder generar los mecanismos que nos permiten desarrollar los planes de trabajo conjuntos construidos de forma participativa y conjunta para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en fronteras. Como primer elemento, y segundo, creemos importante el cumplimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los acuerdos previos que se realizó en el primer órgano de interlocución de este año y eso hace parte también de los compromisos que tenemos como institución pero también como miembro activo del órgano de interlocución. Entonces aplaudimos también a las organizaciones quienes nos acompañan, aconsejan y guían el camino de la búsqueda pero también agradecemos especialmente a las autoridades espirituales y territoriales que el día de hoy nos reciben en el municipio de Tumaco para tener estos diálogos y llegar a estos acuerdos.